Bien, este es un ejercicio que tenía preparado para poder verlo de manera práctica Como pueden ver la composición, por ejemplo, en lo que respecta a la diapositiva Tenemos un resumen de todas las planillas que vamos a utilizar Como les decía antes, es muy necesario que el auditor tenga un orden De todos los papeles que utilice Entonces, como se tienen que codificar Es bueno y también importante hacer un resumen al inicio de cada legajo Como ven aquí, este es un resumen de toda y cada una de las planillas Que vamos a ir utilizando en el desarrollo de este trabajo Ya Bien, veamos la siguiente diapositiva entonces A ver qué es lo que tenemos Qué es lo que nos dice Ay, para que se vea un poco más grande Ahí Qué es lo que nos dice este ejercicio Este es un ejercicio práctico para que podamos Por lo menos Para que se den cuenta de cómo es que se manejan los papeles de trabajo Qué es lo que dice Cuál es el objetivo que tenemos con este ejercicio Aplicar procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia Varia y suficiente de las afirmaciones relativas a este componente Que en este caso vamos a realizar un análisis del disponible Como ven ahí arriba, ¿no? Prueba sustantiva para disponible Detectar eventuales problemas de control interno y desviaciones de los saldos Ese es el objetivo que tenemos entonces Con este trabajo que vamos a realizar Al rubro disponible específicamente Bien Veamos qué es lo que nos dice Usted pertenece a la consultora, auditores y contadores asociados Está realizando la auditoría de los estados financieros De la empresa NIC Al 31 de diciembre La empresa NIC es una entidad del sector privado Dependiente de una casa matriz En pocas palabras nos está dando un pequeño resumen de la empresa A qué se dedica y qué es lo que realiza ¿Ya? Y qué tipo de trabajo le vamos a realizar Como dice la auditoría de los estados financieros A una determinada gestión Bien Esta es la composición de la cuenta Como ven ahí El programa de auditoría de juntos fue preparado En base al conocimiento de la entidad Relevamiento del sistema de control interno E identificación de los riesgos En cumplimiento del proceso de planificación Como les dije antes Cualquier trabajo de auditoría Antes de realizarlo Primero tenemos que planificar Y después realizar el programa de auditoría ¿Cierto? Como ven aquí por ejemplo Hay una ilustración del saldo Que se tiene en caja Como dice el saldo de la cuenta caja A tal fecha Según el balance Es 675 mil Tenemos que partir de una cifra De un monto Del rubro O de la cuenta Que vamos a analizar ¿Y cuál es la composición? Por ejemplo De esa cuenta De la cuenta caja Como siempre les dije Va de lo particular A lo general Al 31 de diciembre La composición de la cuenta es De los 675 mil Que ven ahí Un segundito Ahí está De los 675 mil Que ven ahí ¿Cierto? Nos dice que la composición de la cuenta es Caja moneda nacional 283 mil Caja moneda extranjera 351 mil Y caja chica 40 mil 500 El total entonces De la cuenta caja Es 675 mil Y bien Esta es un pequeño Una pequeña descripción Podríamos decir De esta cuenta Al 31 de diciembre Se practicó Un arqueo general De los fondos De la caja Al finalizar Las operaciones Del día Entonces nos está diciendo Primero nos está planteando A qué se dedica La empresa Nos da un resumen De la empresa ¿Cierto? Y después nos indica De que vamos a Realizar la auditoría Al rubro disponible Y del rubro disponible Nos dice que vamos a realizar El análisis O la auditoría Específicamente A la cuenta caja Y aquí nos está mostrando La composición De la cuenta caja La cuenta caja Tiene tres subcuentas Que es caja moneda nacional Moneda extranjera Y caja chica Ahí está la cifra Y nos indica Por ejemplo En qué papeles Vamos a analizar Cada cifra de esas Veamos a ver Qué tenemos en la siguiente Diapositiva Bien Aquí comienza El análisis De caja moneda nacional En caja moneda nacional Nos dice Durante el arqueo De caja moneda nacional Que recepciona Y custodia ingresos Por recaudación Identificamos Los siguientes ítems ¿Cierto? Sigue describiendo La cuenta Y nos dice Que esa es la composición De la cuenta Caja moneda nacional En la cual tenemos Como pueden ver En base Al arqueo Que se realizó Nos dice Esto es como Su enunciado Para ustedes ¿Ya? ¿Quién se me llama? Ya Ya lo silencio Esto es como Su enunciado Para todos ustedes ¿Listo? Como ven ahí Nos dice Que se realizó Un recuento De las monedas Billetes y vales Del cual En moneda Se tiene Cuatro mil bolivianos En billetes Se tiene Doscientos diez mil En vales Al nombre del gerente Veintiocho mil Además Se encontraron Cheques Nos dice Pendientes de cobros Tirados al nombre de Carlos Aponte Rosa Carola ¿Cierto? Y además Nos indica que También Se encontraron Otros vales Por adelantado No tiene que olvidarse Que por ejemplo En caja No solamente Es dinero en efectivo ¿Cierto? En una empresa Se manejan también Cheques Que de repente Tenían que haber Ingresado a la cuenta De caja Pero que no se cobraron O también Existen Algunos vales Como dice acá Vales que se dieron Tal vez al personal Por diferentes montos Como ven ahí Por tres mil Y ochocientos Bolivianos Perfecto De la evaluación Efectuada Al diseño Del sistema De control interno De la empresa Hemos identificado Que solo se realizan Arqueos De forma diaria Nos está Exponiendo De que Los arqueos Se realizan De manera diaria Los cuales Se efectúan Por el cajero Que se llama Juan Pérez Perfecto También Nos hace Una descripción De caja Moneda extranjera Que después Vamos a realizar El análisis De esta caja Ahorita Vamos a analizar Vamos a partir Con lo que es Caja Moneda nacional Y que es lo que se pide Completar y ejecutar El programa de trabajo Proponer Los asientos De ajuste Y mencionar Cuáles serían Los temas A incluir En la carta De recomendación Cierto Bien Partimos entonces De esta manera Como pueden ver ahí Tenemos La planilla sumaria Como les dije Anteriormente Toda auditoría Tiene que partir De una planilla sumaria Es el inicio De las actividades Podríamos decir Es el punto De partida Si bien es cierto Que esta planilla Ya está rellenada Pero ¿Con qué datos Iniciamos? La planilla sumaria Concretamente Como la ven ahí Sería El cuadro Que lleva Por ejemplo El nombre de la empresa Petrovol Auditoría De estado financiero Planilla sumaria Disponible Y El saldo Inicial Con eso ahí Con lo que estoy remarcando Con eso iniciamos ¿Listo? Ahí está la planilla Esos datos Que están con verde ¿Ya? Con esos datos Iniciamos Nos dice Cuenta Caja Moneda nacional Saldo ¿Cierto? Nos indica De que tenemos Que poner el saldo Y como ustedes Recuerdan El saldo En este caso De El disponible Habíamos dicho Que era 675.000 Bolivianos Como por ejemplo Habíamos dicho En el enunciado Recuerda Que dijimos Que el saldo De esa cuenta Era 675.000 Bolivianos Todo esto Acá Que dice Debe 24.000 Y todos Los demás Números Eso es Cuando ya Terminemos De realizar La auditoría A este rubro Por lo pronto Iniciamos Aperturando El papel De trabajo Con estos datos Que ven Ahí arriba Y lo que está Remarcado De color Verde ¿Listo? También No se olviden De que Dijimos Anteriormente De que Tiene que Llevar Todo papel De trabajo Tiene que Llevar Una referencia Ahí ven La referencia Que a este papel De trabajo Le vamos A poner La denominación A ¿Listo? Luego decimos Que los primeros 675.000 Viene Lo hemos Extraído Del balance General Luego decimos Que estos 675.000 De acá Vamos a Analizarlo En la planilla Que continúa Que sería La planilla A1 Como dijimos Que tiene Que llevar La misma Codificación Todas las Planillas Que se desprendan De esta planilla Que se llama A ¿Cierto? Bien Entonces Hemos Aperturado A la planilla A La planilla Sumaria Aquí está El nombre Hemos Aperturado A la planilla Sumaria Del rubro Disponible Con 675.000 Bolivianos Luego de eso Tenemos que Describir Cuál es la Composición De esa Planilla Para eso Vamos a Aperturar Otra Planilla En todo Caso Se llamaría Como dice Acá A Guión 1 Que sería Esta Voy a Borrar Todo esto Ahí está Y como ven Ahí Lleva Esa Referencia A Guión 1 ¿Cierto? Ahí está Luego Como les dije Hace rato Tenemos que poner El nombre De la planilla Como dice ahí Planilla Sub Sumaria ¿Cierto? El nombre De la empresa La que vamos A auditar Y el punto Del El número Del punto Del programa De auditoría Que estamos Cumpliendo Como les dije Antes Que todo Trabajo De auditoría Se tiene Que realizar En base A un Programa De auditoría De manera Puntual Tenemos que ir Realizando Todos los puntos Que nos Dían En el Programa Ahora ¿Cuál es la Composición De caja? Como ven Acá Caja Moneda Nacional 283.500 Caja Moneda Extranjera 351.000 Caja Chica O fondo Fijo 40.500 En total Tenemos que Llegar A los 675.000 Esto De donde Lo hemos Extraído De los Estados Financieros Del balance General ¿Cierto? O también Como dice acá Verificado Y cotejado Con Los Mayores Y Balance General Ahí lo Tiene Como les Dije Normalmente Tenemos que Ponerle Una Marca Aquí tiene Un bien Entonces Ese bien Lo describimos Ahí abajo En Trabajo Realizado Como dice ahí ¿Cierto? Luego tenemos Esta marca Como ustedes Pueden ver Por ejemplo Esto Sería El título Del cuadro Y lo que está Remarcado Con verde Es todo Lo que Hemos Ido Realizando Inicialmente Lo demás Que está De color Negro Eso Todavía No podemos Mencionarlo Porque Es el Resultado De los Asientos Que vayamos A proponer De todo Este análisis ¿Ya? Entonces Esta planilla Queda ahí Mientras tanto ¿Listo? Después Acá dice Tenemos otra Marca Con un palito Al medio Que dice ¿Qué procedimiento Hemos realizado? Hemos verificado Los cálculos Aritméticos Bien Vamos a ver Entonces Ahí también Dejamos En status Q Podríamos Decir Esta planilla Que ya se llama Subsumare Que se desprende De la planilla A Y se llama A-1 Luego decimos Como pueden ver Acá por ejemplo Esperen un segundito Como pueden ver Aquí Los nombres De la planilla Van a ser A-1 Barra 1 A-1 Barra 2 Y A-1 Barra 3 Y estos 675.000 ¿De dónde Lo hemos traído? De la planilla A Todo tiene que estar Correferenciado Como les dije En la clase Teórica Necesariamente Tenemos que ir Cruzando datos No podemos Inventarnos Tampoco poder Una cifra Y no indicar De dónde Hemos traído Esa cifra O a dónde La vamos a llevar En este caso Estos 675.000 Hemos traído De la planilla A ¿Cierto? Y todas Estas cifras Acá Las vamos a analizar En A-1 Esta otra En A-2 Perdón A-1 A-2 Y esta En A-1 A-3 Tiene que Necesariamente Codificarse Ponerle sus Referencias Y sus Correferencias Como lo ven Ahí Bien Este sería El análisis Entonces De la cuenta Como pueden ver Ahí tenemos Esperen un segundito Voy a borrar Todo esto Ya Ya Como ven ahí Por ejemplo Que lo que tenemos El arqueo De caja chica Moneda nacional Lo voy a hacer Un poco más grande Esperen un segundito Ahí está Fíjense Este es el arqueo Entonces Completo Sería así Pero Lo partiendo Para que lo puedan ver Mejor ¿Listo? O ahí se ve bien Se ve bien Ah Mucho mejor Si se ve bien Mejor Esto lo voy a bajar Entonces Como ven ahí Todo arqueo Tiene que llevar Por ejemplo En este caso Ya El nombre Todos los papeles De trabajo En realidad Jóvenes Tiene que llevar El nombre De la empresa Que estamos auditando Lo que remarqué De color rojo Tiene que llevar El nombre De la empresa Tiene que llevar El tipo de auditoría Y a qué fecha Estamos practicando El trabajo Como ven ahí Además Tiene que llevar El nombre De lo que Estamos Del análisis Que estamos realizando Ahí dice Que es un arqueo De Boliviano ¿Cierto? Arqueo de ingresos Por depositar O arqueo De caja moneda nacional Tiene que llevar En este caso Quien realizó El arqueo En este caso Sería el auditor Poner el nombre Del auditor ahí En donde se practicó El arqueo En caja moneda nacional Como dice ahí A qué hora Hemos realizado El arqueo Este es un arqueo Sorpresivo Que se hace Normalmente En las empresas Y en presencia De Qué personas También se tiene Que indicar Que se realizó El arqueo Además de que No tienen que olvidarse Como les dije También anteriormente La referencia ¿Cierto? Dijimos que El arqueo De caja Lo íbamos a realizar Estar en A1 Barra 1 Según la planilla Sumaria Ahí está El arqueo De caja Moneda nacional Lo vamos a analizar Dijimos En la planilla A A1 Barra 1 Entonces ¿Qué hacemos? Como Estamos diciendo Que caja Moneda nacional La vamos a realizar En la planilla A1 Barra 1 Inmediatamente Apertura la planilla A1 Barra 1 ¿Cierto? Que sería Esta acá Esa sería La planilla A1 Barra 1 ¿Listo? Tienen que Necesariamente Trabajar así Luego nos dicen De manera detallada Se tendría que Colocar Todas las monedas Y aquí El total Según el enunciado Que les mostré Inicialmente Decía que En caja Moneda nacional En Monedas De distintas Denominaciones Había 4.000 Bolivianos Y en billetes Y en billetes Había un total De 210.000 Bolivianos ¿Cierto? Eso es lo que Tenemos que Extraer del enunciado Y si nos vamos Al enunciado Vamos a poder Darnos cuenta De eso Vámonos acá A moneda nacional Están los 283.500 Pero ¿Cuál es Su composición? Ahí está 4.050 Bolivianos Nos dice que Tenemos En Moneda 210.000 En billetes Aparte Tenemos Vales Por 28.000 Y todo esto Acá Que Todo esto Lo vamos a realizar En una planilla Aparte Todo lo que son Esos vales Y esos cheques ¿Listo? Entonces Volvemos a nuestra Planilla Analítica En la que estamos Haciendo el arqueo Y podemos verificar De que Efectivamente Están Los 4.000 Bolivianos Y los 210.000 Bolivianos Luego Tenemos que Poner nuestras Respectivas Marcas De auditoría Ya Como ven ahí Por ejemplo A los 4.000 Le pusimos A A los 210.000 Le pusimos B Y aquí tenemos La sumatoria De A más B Haciendo un total De 214.650 Tenemos Que ayudarnos De esa manera Para que quede Claro Para que En ningún momento Nos pregunten ¿Y estos 214.000 De dónde salió? Bueno Hasta un niño Se da cuenta ¿No? Aquí dice Que viene De la sumatoria De A más B Me voy ¿Cuál es A? Los 4.000 ¿Cuál es B? Los 210.000 ¿Cierto? Y nos dice Que además Tenemos Otras partidas Y cheques Varios ¿Cierto? Por 36.241 Bolivianos Fíjense Que tiene Una Una referencia Que dice A1 barra 1 Guión 1 Se está desprendiendo De esta planilla Acá Como ven Ahí arriba Que se llama A1 barra 1 ¿Qué es lo que continúa De A1 barra 1? Continúa A1 barra 1 Guión 1 ¿Por qué? Porque A1 barra 2 Lo vamos a Utilizar en el Arqueo de caja En moneda Extranjera Como vieron En la planilla Subsumaria Entonces decimos Habían habido 36.000 Bolivianos Por concepto De Otra partida De cheques Varios Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Todo esto Lo dejamos Así como está Y nos vamos A la planilla Como dice ahí A la planilla A1 barra 1 ¿Listo? Entonces voy a avanzar A la planilla A1 barra 1 Para ver Cuál es la composición De De esos 36.000 Bolivianos Y como pueden ver Aquí tenemos La composición De esos 36.000 Bolivianos Ahí está Que Vamos a Describir Todo el contenido De esos 36.000 En la planilla A1 barra 1 Guión 1 Dijimos cierto Tenemos que ponerle Su referencia ¿Ya? No tenemos que olvidarnos Aunque sea repetitivo Poner el nombre De la empresa El tipo de auditoría Que estamos Praticando A qué fecha Qué punto Del programa De auditoría Estamos cumpliendo ¿Cierto? El nombre Del análisis Que estamos realizando Este es un resumen De otras partidas En cheques ¿Quién está Realizando Este análisis? En presencia De quién En dónde A qué hora Todo tiene que estar ahí ¿Ya? No podemos dejar Nada por Sobreentendido Y aquí viene El resumen Los 28.000 Que vimos anteriormente Por concepto de Vale Sin número A nombre Del gerente general Y todos Estos cheques Pendientes de cobro Igual hay que Describirlo No podemos dejarlo Así Que se sobreentienda Aunque solo diga Los 36.000 De manera general Tenemos que Describir Cuánto Es el monto De cada cheque Cuánto es la cifra De los vales Así sean Montos pequeños Igual Tenemos que Realizar El resumen Y para qué Nos sirve Poder Colocar En este resumen Hasta los vales Que tenían Ahí por Entregar Cierto O que más bien Se entregó Caja Y nos dieron Los vales ¿Por qué? Porque en las empresas Muchas veces Se entrega al personal Dinero en efectivo A cambio de vales Como una especie De anticipo De sueldo Entonces Si en la caja Cuando realicemos El arqueo De caja Vemos De que tienen Ese tipo De documentos Tenemos que verificar También si está Dentro de su normativa Interna De ellos De que si efectivamente Esos vales Están Han sido Aprobados Por la empresa Para poder entregar Porque el cajero De manera automática No debería darle Plata a nadie Cierto En las empresas Que tienen Sus controles Internos Más confiables O más asegurados Normalmente No se realizan Ese tipo De que el cajero Le dé plata A cada trabajador Que vaya Entonces Pero sin el arqueo Sorpresivo Que se le hizo Al cajero Nos dice De que Él no tiene Ciertos montos Por algún motivo Porque de repente Entregó dinero A alguna persona Como ven ahí Le entregó dinero A un tal Osvaldo Río Entonces Tendría él Que decirnos Mostrarnos bien Le entregó Ese dinero Al señor Osvaldo Río ¿Quién autorizó? ¿El gerente? ¿Quién es el que Tiene que autorizar? Tenemos que leer En todo caso El manual de funciones Si es que el gerente Está autorizado Para poder Autorizar Ese tipo de Salida de dinero ¿Cierto? Porque si no Imagínense ustedes El cajero ¿Qué podría hacer Con el dinero? ¿Cierto? Si es que nadie Lo controla Nadie lo autoriza Etcétera Como ha sucedido Muchas veces En varias empresas ¿Ya? De que el cajero Como nadie lo controla Entonces hace lo que quiere Con el dinero Y no es correcto ¿Por qué? Porque eso repercute En un daño económico A la empresa ¿En qué sentido? De que después No existe la plata O falta el dinero ¿Ya? Hubieron muchos casos Aquí De ese estilo Que hemos ido viendo En las diferentes auditorías Que hemos ido trabajando Podríamos decir Que de manera general Un punto débil De las empresas Es su caja chica ¿Ya? Eso De manera general Ya el auditor sabe ¿Qué es lo que vamos a revisar? Sueldo Caja chica ¿Cierto? De entrada Digamos ¿No? Bien Entonces llegamos A los 36.241 Y no tienen que olvidarse Colocar Las referencias ¿Ya? Las marcas Esto viene De la planilla O va Está al lado derecho Va A la planilla A1 Barra 1 ¿Cierto? Los 36.000 Bolivianos Como ven ahí Las marcas Esta marca De bien ¿Qué significa? Verificado Con vales Y cheques Pendientes De cobro ¿Cierto? Después tenemos Esta otra marca De acá Que significa Verificado Cálculo Aritmético ¿Cierto? Se han Verificado Las respectivas Sumatorias Quiere decir ¿No? Luego Como ya hicimos Un resumen De todo Nuestros vales Y nuestros cheques Pendientes De cobro Entonces decimos Que todo esto Estos 36.000 Se van a ir A la planilla A1 Barra 1 Nos vamos Luego de eso Nuevamente A nuestra planilla A1 Barra 1 Que sería Esta acá Ahí está Como la ven A1 Barra 1 Y tenemos Ahí los 36.000 Bolivianos Que dice Que viene De la planilla A1 Barra 1 Guión 1 Estamos haciendo El cruce De referencia ¿Cierto? Lo que habíamos Dicho antes La Correferenciación Luego Tenemos que sumar Porque esto Es como dinero En efectivo Más los 214.000 Bolivianos Nos da un total De 250.000 Como está en línea Recta O vertical No hay necesidad De ponerle Más letras Como por decir A más B C Etcétera ¿Ya? Luego Como ven aquí Dice Total Recontado Normalmente Este arqueo De caja Jóvenes Ya está Preimpreso Normalmente En la firma De auditoría Los arqueos De caja Ya los tenemos Elaborados Solamente Rellenamos Dato Este es un Formato Por decir ¿Ya? Es un Formato Que se tiene Y que tenemos Que rellenar Podríamos Decir Que el único Papel De trabajo Que realiza El auditor Con lapicero Es el arqueo De caja ¿Por qué? Para evitar Futuros cambios Ya sea De una parte O de la otra Parte ¿Ya? Como ven acá Total Recontado Dice 250.000 Luego dice Según Registros Contables 283.000 Bolivianos ¿Cierto? Entonces Eso nos Hace dar cuenta De que Hay una Diferencia ¿Cierto? ¿De cuánto? Como pueden ver Ahí Tenemos Una diferencia De Ahí está Marcado Con el número Uno Sería en todo Caso Un faltante O un sobrante ¿Qué dicen ustedes? Esos 32.000 Bolivianos Dice ¿De dónde salió 283.500? Los 283.500 Salen Como dice ahí Según Registro Contable Del balance General ¿De dónde Hemos traído Eso? De la planilla A11 Como está Al lado izquierdo Significa que Esto 283.000 Viene De la planilla A1 Si me voy A la planilla A1 Como hicimos Un resumen En la planilla Sub Sumaria Acá Tenemos 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 Entonces Los 283.500 ¿Cierto? Vamos a comparar Con este valor Lo que nos haya Resultado Del arqueo Tenemos que tener Un punto de comparación En este caso Sería El saldo Que dice En los estados Financieros ¿Cierto? En caja En su mayor De cuentas Como dice acá Verificado con mayores Y el balance General En su mayor De cuentas Tienen en total 675.000 ¿Cuál es su composición? 283.500 En caja En caja Moneda extranjera 351.000 Y en caja Chica Dice que tienen 40.500 ¿Cierto? Entonces fíjense Que tenemos Que comparar Con algo Dijimos Estos 283.500 Lo vamos a analizar ¿En dónde? En la planilla A1.1 Por eso le decía Que aperturamos La planilla A1.1 Que sería El arqueo Este de acá Ahí está La planilla A1.1 Y decimos Nuevamente A ver Ahí está La planilla A1.1 El arqueo De caja Moneda en boliviano Y tenemos Los 283.500 Ese es nuestro Punto de comparación ¿Con qué lo vamos A comparar? Versus Lo que hemos Recontado En efectivo Para ver Si es que Nos da Algún tipo De diferencia O por ahí Está todo Perfecto ¿No? Puede ser También De que no haya Ningún tipo De diferencia Si fuera Lo mismo Entonces Falta Lice 32.609 Sí Porque se ha Recontado En efectivo 250 Y según Contabilidad Hay 283 Faltan 32.609 Bolivianos Entonces Es un Faltante Es así Como hacemos El arqueo ¿Cierto? Podemos decir Que existe Un faltante De 32.600 Bolivianos Y por eso 36.000 Por eso 32.600 Bolivianos Tenemos Que proponer Un asiento Como ven Ahí El número Uno Al ladito De los 32.000 Que luego Vamos a explicar Aquí Donde dice Trabajo Realizado Como ven Ahí Que eso Ese número Uno Lo vuelvo A escribir Acá Con su redondito De color Rojo Y explico De qué Se trata Como dice Ahí Faltante Sobre el cual No se tiene Ninguna Explicación Se propone El asiento Número Estamos proponiendo Obviamente Que si vemos Un faltante Tenemos que Proponer Un asiento Como les dije Antes En donde Ahí dice En la planilla A12 A1 Romano Guión 2 Romano Es nuestra Planilla De ajuste Y reclasificación ¿Ya? Y deficiencias De control interno En la planilla A3 Entonces Fíjense Que Si es que Detectamos Un faltante Tenemos que Necesariamente Proponer Cuál Cuál A Ser El asiento Ahí Está Cierto Tenemos que Indicar En dónde Lo vamos A realizar Como dice Aquí En la planilla A12 Y la Observación De control Interno En la planilla A3 Cierto Luego Para concluir El arqueo Tenemos que Señalar De que Por ejemplo A ver A qué hora Se A qué hora Se concluyó Por decir El El arqueo Aquí dice A ver Explicación Del faltante En el formulario En el modelo Arqueo Ya tenemos Diseñado Por ejemplo Que hay que Colocar Cuál Es La Explicación Que da El cajero De este Faltante Como pueden Ver Aquí dice El cajero No dio Ninguna Explicación Obviamente Si ya hemos Revisado Que tenía Vale De plata Que entregó Que hay que Verificar Si el Gerente Autorizó Todavía O quien Autorizó Vimos Que tenía Cheque Pendiente De cobro Por eso Le faltó Plata Pero además Tiene un Faltante De 32.000 Que es Normal Eso Cuando no Se les Hace Controles Internos Sorpresivos Casi Siempre Tienen Ese Tipo De Problemas Los cajeros Dentro De las Empresas Hay que Colocar También Dice Y el Faltante ¿Quién Lo Repone? El Cajero El Cajero Si por Ejemplo El cajero Juan Pérez Bueno Don Juan Pérez Usted Tenía Que Tener 32.000 Bolivianos Aparte Pero yo No sé Dónde está El Dinero Bueno Entonces Usted Es Responsable Usted Era El Encargado De Ir A Depositar El Dinero Tales Fechas O Tales Días No Puede Faltarle Ni Un Centavo Imagínense En Un Banco Por Ejemplo Que Al Cajero Del Banco Le Falte 100 Bolivianos Tiene Hay que Colocar Luego Que El Detalle El fondo Anterior Fue Contado Dice En Mi Presencia Y Se Me Devolió Intacto Dice Cierto Esto Lo Tiene Que Firmar El Cajero Ya Tiene Que Indicar El Cajero De Que Fue Contado En Su Presencia Y Se Le Volvió Tal Como Él Entregó Ni Un Peso Menos Hay Que Colocar La Hora Y La Fecha En